muy buenas y bienvenidos un día más a este canal soy tres ejes ya estamos en la tribu wind ya estamos el mundo prehistórico de fall cry dicho lo siguiente ya es que acabo de terminar la misión dicho lo siguiente vamos a hacer la misión de la chica está y lo malo es que no me gusta que estemos de noche tío vamos con mi tigre porque no esto es lo que nos dijeron las flores raras estamos azul estamos al fútbol vamos a hacer la misión del cazador que está perdido por la cueva cazador perdido por la cueva me estoy oliendo que voy a tener que craftear flechas a punta pala recoge toda la madera posible para poder hacer esta misión por el amor de dios vale es el mar para ello el chavo fue por acá no me gusta estar de noche por 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 oros no me gusta vale sobrevive al frío no me está no me cuentes esta noticia a los yermos de los yermos del norte del frío e inhóspito con tu vestimenta actual no sobrevivirás mucho tiempo morías congelado para sobrevivir en 100 de hogueras que te den calor y busca materiales para crear vestimenta mejor en el menú de creación como me estás contando es me lo estás contando en serio tío y donde pudo yo crear ahora la ropa de aquí que me estás contando hermano perdóname pero perdóname pero no tengo ni puñetera idea no tengo ni puñetera idea que sí que lo más seguro es que tengamos el material yo no veo nada vale mejor bien vamos un poquito full de estos materiales que están aquí eso es déjalo déjalo tío tenemos el león de las cuevas no sí 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 que le tenemos nada reviéntale está aquí arriba o sea ha saltado y ha muerto ahora vamos a prender fuego a esto vale fue por aquí fue por aquí eso eh mi niño fue por estelar fue por aquí míralo cúrame como te curo no te preocupes tenemos aquí una bestia parda bestia parda ataca o toco ese es mi niño bueno déjame curarte por favor déjame curarte tío que estás en la en la poveredumbre ahora mismo bien lo de las cavernas y tú dientes de sable tenemos dientes de sable ¿verdad? tenemos un bueno este es un dientes de sable pero este claro a ver si va a ser un dientes trigre cornillo dientes de sable dime que no dime que no a ver bolsa nigre cornillo dientes de sable león negro lobo mamut pues nada toma por culo a ver tu primo pues nada misión completada gente misión completada pues como está completada como está completada vamos a hacer un pequeño TP aquí ¿vale? vamos a hacer un pequeño TP vamos a descansar vamos a descansar porque aparte quiero quiero las cuevas perdidas son laberintos las cuevas perdidas son laberintos naturales que puedes encontrar por oros necesitas luz para explorar las cuevas prende fuego a tus armas desde tal vale busca pinturas únicas y otros objetos en el interior de la cueva ¿y las pinturas para qué? ¿lo podéis explicar? pinturas para qué gente estoy deseando que me den ya la nota y me digan enhorabuena has aprobado y yo ¿qué me estás contando? esto es ya está crafteado ¿dónde tenía yo la bolsa de recursos? tiene que estar aquí la bolsa de recursos la bolsa de recursos ah ves 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 al lado de la cama pilla toda la madera posible eso es bien vale vamos a dormir un poco y vamos a hacer y vamos a hacer que sea el día siguiente ¿por qué? porque aparte que me renuevan la bolsa de recursos me ponen más cositas veremos mejor básicamente bien teóricamente ahora me lo tienes que poner por dos hermano lo gracioso es que esto es acumulable si ¿por qué no pilláis pieles? a ver la choza de esta era esto te lo puedo mejorar me falta piel de mamut vamos a ir vamos a ir de caza a mamuts o sea vamos a ir de caza a los mamuts mamut 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 la nudo ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? vale he visto uno de los mamuts pero joder que está demasiado lejos hermano estáis demasiado lejos vamos a marcar esto para poder hacer TP ojo a lo más cerca es eso pero no hay más mamuts ¿en serio? pues nada TP aquí y vamos a por los mamuts vamos de caza por mamuts hermanos de caza vamos a cazar mamuts en esta temporada voy a ponerme bien los cascos vale tigre eh no ahora mismo no quiero que me la lías ¿cómo esto? vale esto puedo ir por aquí al animal ya lo liberamos esto es lo que pudimos liberar de unos Udams yo pensaba que habíamos terminado con los Udams pero aún siguen habiendo algún que otro Udams por ahí ¿eh? qué susto me habéis dado mamones qué susto me habéis dado tu bolsa está de pedernal ah que solo hay pedernal aquí guau chaval pero que ha dejado toda esta estela ¿qué animal ha dejado todo esto? un ciervo hostia que susto me has dado como tú vale ¿por qué voy a por estos animales? vale os explico voy a por ellos porque aparte de que me da pieles que necesito piel de ciervo necesito pieles de ciervo o sea no es coña había un crafteo que era con piel de ciervo si no recuerdo mal piedras roble y piedra plumas alce no es ciervo es alce vale es alce pues nada métete en la bolsa porque estos quiero entre comillas matarlos sigilosamente pobre jabalí estos también son enemigos no te lo has visto ni venir estos son los nuevos o sea tenemos a los Udams y tenemos a estos vale tenemos ocho de cebo piensa por mí tus ganas tus ganas venga búscame ahora olisquiame búscame venga que te den por culo bestia parda si fuera de los que me faltan pues tira que va míralo míralo me había olito que es aquí 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 vale tenemos esta que viene para acá tenemos un avisador pues es un poco grande la aldea eh 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 vale antes de que venga nadie vamos a llevárnosla vamos a llevárnosla antes de que venga alguien vamos a llevárnosla antes de que venga alguien Como estamos aquí un poquito más alejados Mira, pececitos para vosotros Vale, a comer Al avisador este Le van a dar un poquito por el Buyamen, chaval Ah, ¿subís los dos? Pues mira, mira, mira A tomar por saco Buah Saca el cabolo A lanza Hostia, hermano, pero cuantos hay Vale, se libre, corre Aquí Que me andan todo el cabolo, tío Oso Para esto lo son Son bastantes Uf Oso, estuve Ven para acá, ven para acá, ven para acá Ven para acá Vete 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 Me han dejado al oso tiritando, chaval Y han dejado al oso tiritando Y la población huente aumenta Ven aquí Déjame curarte, por favor Vale No Ven tú A ver si A ver si te dejo A tú un poquito tu bola Y vas Recuperando salud Tú mismo Vale, vamos a captar esto Porque ya la he perdido O sea, sé que la he perdido Hoja verde Estamos a full De hoja verde En serio Te tengo que dar yo de comer Toma Acabamos antes así, hijo A ver la salud Mira, mira, mira Mira cómo aumenta la salud Pues un poquito más Venga No te preocupes Yo, yo te cuido Yo te cuido Vale, ya te puedes ir Vale, vamos a ver qué tienes Es que nunca se sabe Quién va a tener algo Que realmente necesite Bolsa llena Creo que quedan dos Dos más Creo que quedan dos más Que uno será este Y el otro Este de aquí El llamador ¿Veis? Y esto es carne Uff, necesitamos carne Primo Bolsa casi llena De carne De aquí Habíamos dicho Que tenemos que ir A por mamuts Bueno, ya que estamos Vamos a hacer esto Misión Misión, misión, misión Busca huenjas Desapreciados Y rescátalos En todas Poblaciones Buscar Y rescatar ¿Por qué esto brilla? ¿Por qué esto brilla? ¿Por qué esto brilla? ¿Me lo podéis explicar? Ah, o esto será TP Esto será para TP Vale Vamos full Vale, vamos full Por favor Por favor Y por favor Vale Vamos a rescatar A los wind Ya estos ¿Cuánta población Tenemos? Uah, 60 Hermano De chill Tío, de chill Vale Pillamos esto Pillamos los Junkos Ah, me pone Bolsa llena Ah, no Jeje Puta madre Susto me ha dado El mierdas este ¿Dónde estás? ¡Ah! Pescado Mierda Que no Me toques Los cojones Buah, cocodrilo Tú No te creo No te creo Que un tiro Al cabolo Me lo haya cargado No te creo No te puto Creo, tío No, no O sea De un tiro a la cabeza Me cae un cocodrilo Venga, hombre Y luego en los Fall Crys anteriores Me gastaba Medio Medio cargador Y una Porra Hermano Y una Porra Medio cargador Me tenía que Tirar ahí En medio Uff Ya, toma por saco ¿Ya estáis? Venga, no me toques Más los cojones ¿Vale? Ahí hay otro Tío, es que no Es que es tan Irreal Que pueda matar Un cocodrilo De un flechazo A la cabeza Y luego Los otros Fueron que Estabas medio Cargador De balazos Más los cojones ¿Vale? Píllate esto Llevamos 22 minutos Armando Una Pasa Paso Paso Tío Paso Paso Vale, busque y rescata ¿Dónde coño están? Vale, esto tira para acá Oigo chacales Tío Puta madre Qué susto Puta madre Bicho del diablo Lle'o 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 No 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 ayúdame ese es mi niño ese es mi niño ese es mi niño ah, que tenemos que ir por aquí nada vamos a craftear esto vamos a curarnos vale, y tira para adentro tener un oso a mi lado me proporciona protección venga a por él no te preocupes pero quieres atacarle coño, no te dejes atacar no te dejes atacar mierdas joder macho pareces tontico oso toma toma, anda vete para casa, anda vale, la win ya está 62 de maravilla vale vale, habíamos dicho de ir a por mamuts o sea que tenemos que ir para acá prefiero prefiero hostia, que le da mi oso ese es mi chico carne ven ven toma te la has ganado hermano el vecino tiene tiene el altavoz puesto no creo que se escuche no creo dudo que se escuche pero me ha resultado gracioso vale vamos un momento aquí que me lo está marcando y lo más probable es que me den aparte de experiencia que por cierto para estos me gusta ir con tigres me voy a correr vamos rápido hombre ese es mi chico vale estos eventos te podrían dar no sé te podrían dar más más people tío no sé incluso un evento en plan de oye mira vamos a intentar hacer que venga people a la aldea es una idea que sí que tiene y que no se puede rectificar yo lo tengo más claro que el agua o sea si esto creo que va antes del falcrate 5 y ya van por el 6 vale tenemos que ir por aquí piedra del sur habían crafteo con piedra del sol ¿verdad? si veis hola hermano piedra del sur y piedra del norte también el arco vale lo más seguro hola venga venga y a ti te domo un canto quiera venir parece que no hay ningún animal interesado en el cebo vale tío espérate 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 ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo va esta vaina? ¿cómo va esta vaina? o sea ¿puedo ir con esta o con esta? garrote o garrote chachi graciento vale para atacar esto y para prender fuego el otro así de simple para quien haya saltado a este punto del vídeo o por si estáis interesados a saber qué cojones estoy haciendo por aquí estoy en busca de mamuts estoy en busca de mamuts vale termino el episodio y me voy corriendo al servicio al aseo a la toilette está aquí tanga tanga grande tanga malo perfecto le damos porque ha gastado bastante curate por cierto hermano uff a ver el oso tiene gran fuerza no voy a quedarme con el oso voy a quedarme con el oso para atacar a esto pero claro este no tiene tanta fuerza puta madre oso vete al mamut tenemos que pillar en una posición alta muy alta sacui hostia como has esquivado eso hermano me mató me mató no más esperemos que no me que no me deje muy lejos porque no muy lejos no muy lejos tenemos lobo blanco o sea pero lobo lobo rayado no habrá alguno que sea lobo rayado de ahí aquí arriba tenemos animales salvajes amigo oyeis de este aprovecha y así no tienes que matarlo aprovecha y así no tienes que matarlo que cojones hay arriba que ha matado a varios o sea era un udon contra un ul curioso hermano vale mejor por aquí arriba vamos a intentarlo una última vez pero esta vez vamos a hacerlo con con cabeza vale vamos a posicionarnos una altura bastante elevada y vamos a utilizar flechas de fuego vale teóricamente aquí hay mamuts bueno antes que nada efectivamente tenemos tres mamuts tenemos un macho grande y dos crías perfecto y yo quiero pillar una posición relativamente alta joder aquí bien vamos a Vale O sea, si me he bajado es porque se está en el móvil El móvil, el móvil, el móvil, el móvil, el móvil He aprobado, he aprobado Gente, he aprobado ¡Cabrón! ¡Dios! Gente, voy a ir Me voy a tener que despedir aquí, ¿vale? Me voy a tener que despedirme aquí Porque me tengo que ir Joder, he aprobado, hermano Yo, no, 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 no No, 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 no He probado tío No me lo puto creo Es que no me lo puto creo Es que he pasado Hoy es 6 Hoy es 6 de octubre Me he pasado El día 3 Con dolores de estómago casi sin comer Día 4 con dolores de estómago casi sin comer Con pesadillas esa misma noche Y el día 5 El día del examen Fatal Lo pasé muy mal Y me acaban de decir que he aprobado Me voy Me voy a por eso Me voy a por eso Me voy a por eso Mato al Mammoth Mato al Mammoth Y me largo Y me largo Joder No, si es que ahora estoy errando todos los tiros Porque estoy jodidamente nervioso Vale, Mammoth Mammoth conseguido Nube de carne Piel de Mammoth Nube de carne Piel de Mammoth Pues mira O sea, voy a conseguir esto Gente, estoy en shock O sea, estoy en puto shock Pues mira, no lo voy a conseguir porque está ahí arriba O sí Me da igual O sea, es que estoy en shock Quiero largarme Quiero ir a por eso ya Quiero largarme Estoy en puñetero shock, tío Estoy en puñetero shock Tío No me lo creo He aprobado Cuatro veces he tenido que hacer el examen Cuatro veces Esta era la cuarta vez No me lo creo, tío No me lo creo, tío No me lo creo, tío Es que estoy Estoy Fuera coña Estoy en shock Estoy muy en shock ¿Quién me ha disparado? Estoy muy en shock Hostia, qué guapo esto, ¿no? Vale, vete Vale Hay un jambo ahí arriba Vale Hay un jambo ahí arriba Vale Vale, no, gente Me largo La puta es que no puedo hacerme TP ahora Es que me tengo que largar, tío Es que tengo que ir a por eso Tengo que ir a por lo de la nota Tío, ¿quién coño queda? ¿Quién cojones queda, hermano? ¿Quién cojones queda, tío? Vale, este es mi sobrino Gente, un momento, ¿vale? Voy a mutear el micrófono Pero voy a seguir jugando, ¿vale? ¿Quién cojones queda? ¡Suscríbete al este video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.